Se consolida el Centro Textil, recién lo charlábamos con Romina, ¿no? De aquel comienzo del año pasado a esto tan lindo que tenemos en el día de hoy que es arrancar con cuatro cursos y con cuatro más que se darán en los próximos meses, ¿no? Sí, así es, Sergio, buenos días. La verdad que, bueno, estamos muy contentos, digamos, por toda la trayectoria que está teniendo el Centro Textil, de alguna manera replicando un poco la experiencia de lo que fue el año pasado, que fue un, la verdad que fue una enorme satisfacción porque fueron los talleres que se dictaron, fueron muy bien recibidos por la comunidad en general y este año, bueno, hicimos una readecuación, bueno, se han planteado nuevos talleres que se han puesto a disposición y, bueno, afortunadamente, en muy poquito tiempo fueron cubiertos los cupos, es más, tenemos gente en lista de espera como para poder seguir sumándolo, ¿no? Así que, bueno, es evidentemente una de las necesidades básicas que muchas veces puede ayudar a distintas personas de la localidad, no solamente a introducirse en algún oficio como por ahí puede llegar a ser el tema del corte, la confección de indumentaria y demás, sino también, digamos, para poder por ahí reparar la propia ropa, digamos, de la familia, ¿no? Así que, bueno, ojalá que la gente lo pueda aprovechar, que lo pueda, de alguna forma, también que sea de utilidad y, bueno, y esperemos de poder contar con una gran afluencia de público, ¿no? Hablábamos con Romina justamente de eso, que el año pasado no dimensionamos de la necesidad que había justamente de este tipo de capacitación de Cerrito que, bueno, rápidamente se manifestó. Yo creo que sí, la verdad que, bueno, por un lado la necesidad de, bueno, de rescatar un poco estos oficios que, de alguna forma, son más que necesarios, ¿no? Y por otro lado, bueno, también creo que no nos tenemos que olvidar que muchas veces estamos atravesando por una situación económica, social bastante compleja y que esto hace de que muchas personas por ahí requieran de la necesidad de aprender un determinado oficio para poder confeccionar o reparar, digamos, alguna de sus prendas. Así que, en ese sentido, es que, bueno, hemos pensado, hemos planificado por ahí las distintas capacitaciones que arrancan a partir del día de hoy y que se van a llevar adelante durante el transcurso de todo este año. Y la idea es que, bueno, que este centro se siga fortaleciendo, que a su vez permita un lugar de contención para cada una de las personas de manera tal de que si hay alguien que por ahí quiere hacer algún tipo de reparación o confeccionar alguna prenda y no tiene las herramientas necesarias, puede acercarse hasta aquí y sin ningún tipo de costo también lo puede hacer con la colaboración y la ayuda por ahí de la capacitadora. Así que, bueno, es una apuesta en escena de este año estamos arrancando los nuevos talleres, estamos empezando a definir algunos de los que se van a estar comenzando a dictar. En el día de ayer también ya hemos dado la continuidad de lo que va a ser el taller de italiano, que se va a continuar trabajando desde lo que es la Universidad de Ciencia y la Educación de la Facultad. Y, de igual manera, vamos a estar retomando lo que es el taller de fotografía. Seguramente vamos a sumar algunos talleres de capacitación distintos, que van a ser nuevos, que vamos a estar incorporando durante el transcurso de este año 2019, que, bueno, que van a ser anunciados los próximos días. ¿Italiano me decía entonces confirmado? Ahora que esperas fecha de inicio, ¿ya está confirmado? Sí, probablemente van a estar arrancando el viernes próximo, digamos. Hoy, en el día de hoy, me iban a estar confirmando bien el día y el horario de inicio, pero es muy probable que ya este viernes comience a funcionar. Va a comenzar a funcionar con el taller que ya se dictó el año pasado, es decir, con los mismos alumnos, y ya va a abrir la posibilidad para nuevas inscripciones. Es decir, aquellas personas que por ahí quieran sumarse este año van a comenzar a tomarse y a recepcionarse las inscripciones de manera tal de que en abril puedan llegar a comenzar. Bueno, el año pasado tuvimos un hermoso cierre de todos estos talleres. Sí, la verdad que sí, fue la primera muestra que hicimos por ahí como para justamente poner sobre relieve todo el trabajo que se ha hecho durante todo el año en las distintas capacitaciones. Así que el año pasado hicimos un cierre, un cierre anual que estuvo brindándose aquí, justamente en este espacio, en el anfiteatro y en el salón cultural. Y la verdad que, bueno, fue muy lindo porque por un lado se puede mostrar lo que se hace, pero por otro lado también la gente puede conocer de las distintas ofertas que hay para poder sumarse en este año. Intendente, muchas gracias y buen día. No, gracias a vos, Sergio, por estar y bueno, esperemos que realmente sean muy fructíferos todas las capacitaciones. Gracias.